Creo que Micaela solo me quiere como amigo. Leí pena con lo de mi mamá. Leía que quiera algo más como... Johnny. Johnny, Johnny, Johnny. Tú te pagas tu carrera trabajando, ¿no? Sí. Ya, eso tiene muchísimo valor. Muchísimas chicas valorarían eso. ¿Me le has contado eso a Micaela? Sí. Ya, ¿y qué opina? ¿Que eres un hombre hecho y derecho? Dudo mucho que piense que soy un hombre hecho y derecho después de la vergüenza que mi mamá me hizo pasar. Mira, 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 eso ya pasó. Eso ya pasó. Lo importante ahora es que tú, tú trabajas y te pagas tus estudios, trabajando. Eso es importantísimo. Eso tienes que contarle a Micaela. Cuando una chica comienza a sentirse orgullosa de su compañero y lo admira, puede empezar a enamorarse. ¿Tú crees? Por supuesto, Johnny. Claro. Ahora entiendo por qué le gustas a toda la chica, Manolo. Eres el profesor. Te admiran. Gracias, Manolo. Eres lo máximo. Está bien, cachorro. Está bien. Bueno, ahora tengo clases en el 305. ¿Dónde estamos? Uy, ya nos pasamos. Por acá. Sí. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Un beso. Bueno, me tuve que esconder debajo de la cama. Luego su novia llegó. Me botó de la casa, pero no importa. Valió la pena. Fue increíble. ¿Un beso? ¿No lograste más que un beso? No fue nada fácil, Brianna. Ay, cualquiera logra eso, Kerly. Kerly, escúchame. Tienes que quererte un poco más. No puedes arrastrarte por el profesor. No, bueno hubiera sido que consiguieras algo más. Pero, ay, Kerly. Te caíste, ¿eh? Yo no me voy a rendir. Ya perdiste, Kerly. ¿Qué vamos a hacer? No, no me voy a rendir. Ya perdiste. Ya perdiste. Hola, chicas. Llegó el nerd. Ya. Chao, ¿ya? La única que lo aguanta eres tú. Hola, Johnny. No les hagas caso. Son unas inmaduras. Sí. Tú eres muy diferente, ¿no? Bueno, creo que sí. Mira, ellas son mis amigas y las quiero un montón. Pero a veces hacen cosas que no me parecen. Eres especial. Gracias. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te va en tu trabajo? Me dijeron que estás como practicante. Me ascendieron. Ay, ¿de verdad? Felicidades. Gracias. Gracias, gracias. Oye, ¿y cómo hiciste para que te ascendieron tan rápido? Se dieron cuenta de todo mi potencial. Y decidieron que sea productor general. ¿Pero productor general? ¡Qué orgullo! No sabes. Tengo mi oficina. Lapiceros. Tomo café. Me va muy bien. Tengo a mi cargo muchos proyectos importantes, Micaela. Oye, ¿y tú crees que me quieras hacer un casting? ¿Por qué no? Ya, pues. Entonces voy a hoy día y te veo trabajar. ¡Claro! Encantado. A ver, dame la dirección. Y ahora... Buenas tardes, señor Raúl. Ah, Johnny. ¿Cómo estás? Bien, bien. Quería comentarle algo, si no es molestia. No, no, dime. ¿De qué se trata? Sí, sí. Siéntate, siéntate. Verá. Mira, hay una chica de la universidad que me gusta mucho. Las chicas de la universidad. Cuántos recuerdos que me trae. Cuando yo estaba en la universidad, en la facultad de comunicaciones, no sabes. Había un montón de chicas. Lindísimas, señor. Lindísimas. Yo me moría por varias de ellas. Pero, dime, perdón. ¿Ya pasó algo con ella? No, no, no. Todavía no. A ver, ¿pero qué esperas? Tienes que hacerlo inmediatamente. Soy muy tímido. ¿Ah? Soy muy tímido. Pero ya hemos conversado bastante. Somos amigos. No, no, no. Ten cuidado con eso, ¿ah? Eso de ser amigos no es conveniente. ¿Sabes cómo son las mujeres? Pesan con esas famosas frases de... No quiero perder tu amistad. O me siento después culpable. Y esas cosas, ¿ah? No, no, no. Tú tienes que dejar las cosas desde el principio muy claras. Seguiré su consejo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Y espero? Espero conocer a esa chica cuando sea tu enamorada, ¿eh? Precisamente hoy iba a venir a hacer un casting. ¿De verdad? Qué bueno. ¿Qué bueno? Y quería pedirle un pequeño favor. ¿Pequeño favor? Sí. ¿Qué es? Eh, verá. ¿Sí? Sí. Eh, el tema es que... ¿Qué es? Eh... Eh... No... Oye, eh... ¿Qué sucede, Yone? Si no me ayudan, no tendré oportunidad. ¿Qué? Por favor. No puede decirme que no. Pero, 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 tranquilo, Yone. ¿De qué se trata? ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. Gracias. ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Qué linda tu oficina! No está mal. Bueno, debes estar trabajando, así que no te interrumpo y yo soy aquí nomás de pasada. No te preocupes, chiquita. Toma asiento. Verás, algo muy importante en un productor es saber delegar. Yo tengo gente bastante preparada que puede hacer las cosas muy bien. Mientras tanto, puedo conversar contigo. Ya. ¡Señor Yonis! ¡Señor! ¡Señor Yonis! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Dijúpe, señor Yonis! ¡Raúl! ¡Dijúpe, señor Yonis! Eh, eh... Ya se ha dicho el premio de llevaje, señor Yonis. Señor Yonis. Eh, ¿quiere darle una revisadicha, señor Yonis? No, no te preocupes. Confía en tu criterio. Eres un gran asistente. Mi criterio. Gracias, señor Yonis. Gracias, señor Yonis. Sí. ¿Puedes retirarte, Raúl? No nos interrumpo. No nos interrumpo. Puedes retirarte. Gracias, señor Yonis. Gracias. No te preocupes. Ya nadie nos va a interrumpir. Conversemos. Ya, cuéntame. ¿Qué cuentas tienes? Verás. El día de ayer ingresó la cuenta de... La cuenta esta. Voy a generar un poco para que pueda hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Frida de Redhead. Padre Manuel, mucho gusto. Tome asiento, por favor. Gracias. Bueno, usted dirá que puedo servirla. Padre, usted no puede permitir ese matrimonio. ¿Qué hace esta ambulante acá? Padre, usted no puede permitir ese matrimonio. Padre, usted no puede permitir ese matrimonio. Hay hay hay. Gracias por ver el video.